Y hola que tal, ranitas del canal, aquí Kapli, nuevo video para ustedes Hoy nos encontramos con a Lessi, hola panita, ¿cómo estás? Hola, hola Kapli Bueno, tenemos a Lessi en nuestro equipo Y en el otro equipo tenemos a Rabito y a Kenai ¿Cómo están? Aquí están Bu, bu, ¿qué haces tú aquí, besito? ¿Verdad, madre? Está de nuestro lado, muere Y como ya vieron, ranitas, somos de nuevo en GTA V Pero esta vez, tenemos que capturar BANDERAS ¿Cómo así que capturar banderas? Cada equipo va a tener cuatro banderas como estas de aquí Y tenemos que ir a traerlas del equipo enemigo Y colocarlas acá Así que, ¿están preparados? ¡Listo! Prepárense para perder ¡Vamos, Ale! Yo no soy experto en capturar banderas Pero sí corazones Así que esto será fácil ¡Vamos, panita, vamos! ¡Vamos a capturar las banderas! ¿Y por qué bicicletas? Ellos tienen armas Eh, pues nosotros también tenemos armas ¡Ah, pero es que acá hay vehículos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Uy! ¡Un autofachero, un autofachero! ¡Pérate, que no se muere mi señalada! ¡Qué bonita bandera! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Atrás, atrás! ¡La bandera, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás hay alguien! ¿Dónde está? ¿Dónde está el susto? ¡No está intentando robar! ¡No robaron una bandera! ¡Dónde está el susto? ¡Atrás, atrás! ¿Dónde está el susto? ¡Dónde está el susto? ¡Muéstrate! 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 ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ah, ya cañó, ya cañó! ¡Ah, Vito, distráelos! ¡Dispara! ¡Ah, por favor! ¡Ahí está! ¡Bro, la policía! ¡Ey, me dijo para él desde atrás! ¡La policía me sigue ayudando! ¡Dios! ¿Cómo que te sigue la policía? ¡Eso no está en el contrato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre, está sucio! ¡Pero cuetazo! Bro, todo en la vida se resuelve con un cuetazo. ¡Lito, listo, listo! ¡Vamos por la bandera, Lesslie! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Viene ahí! ¡Saca los misiles! ¡Hay que tirar el misil a ellos! ¡Ufas, ufas! ¡Cuidado, agente, como la guerra! ¡Ay, manita, soy nuevo, agente 007! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No lograré la guerra, bro! ¡No logramos! ¡Espera! ¡No, no vi otra, 4! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que ya pasaron, que ya pasaron! ¡Ahí viene! ¡Me disparan a mí! ¡Corre! ¡Ay, la marina, distráelo, distráelo, distráelo! ¡Eso hago! ¡Primor, que te viene por detrás tú también, sucia! ¡Estoy detrás tú! ¡Estoy subiendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¡No, me mató! ¡Corre, corre! ¡No, me mataron! ¡La marina, me mataron! ¡No, no, 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 no! ¡Eso tuvo que doler! ¡En el lado, en el otro lado, en el otro lado, en el otro lado, en el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Ya me perdí! ¡Esto es un error! ¡Gracias por el empujoncito! ¡No, me empujé! ¡Corre, corre! ¡Dale, dale! ¡Ahí está! ¡Ahora, Lesslie, tienes que subir acá! ¡Mira, mira! ¡Aca! ¡Ah! ¡Ya las vi! ¡Me caí! ¡San, si eres hombre! ¡Cuidado que esta gente está aquí abajo! ¡Panita, panita! ¡Cugíble de Andi, me ganó! ¡Quítate, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, tienes suero! ¡Uy! ¡San, que es un perro! ¡Me esquivo suerte! ¡Corre! ¡Corre, bro! ¡Corre, corre! ¡Casito, me da! ¡Bro, bro, bro! ¡Oye! ¡Hazla el topo para el topo! ¡Corre por tu vida! ¡Hazla el barrabito! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, córrele! ¡Corre! ¡Ale, simonito, pero tú tienes un vehículo! ¿Por qué no me llevas, bro? ¡Pues súbete! ¡Tú te subiste a salvo! ¡No, no, no! ¡Ya no, ya no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A dónde van! ¡No mire, atrás! ¡Ay, corre, 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 corre! ¡Corre, Campli, corre! ¡Bro, bro! ¡Lo logramos! ¡Lo lograremos una bandera! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué no pasa eso con nuestra base?! ¡Lo robé la bandera! ¡Lo robé la bandera! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡A eso se le llama estrategia! ¡Ahí te vas! ¡Ahí te vas! ¡No! ¿Qué le pasa a ese sucio? ¡Ah! ¡No, me mató! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Lo cojo la bandera y la aplanto! ¡Va a plantarla, va a plantarla, va a plantarla! ¡Buenos tragos! ¡A plantarla, plantarla, plantarla! ¡La planta, la planto! ¡Mey! ¡Lo tenemos que play! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Buenos! ¡Menos una bandera para el equipo enemigo! ¡Cuidado que aquí tenemos a quien hay! ¡Vale! ¿Dónde está? ¿Dónde está sucio? ¡Muerda, muerta, muerta, muerta! ¡Se murió! ¡Tiene intrusos en la casa! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Eso es lo que practicamos en el cuartel! ¡Le un dos al cuatro! ¡Vamos! ¡De una, de una, de una! ¡Pues nosotros haremos la 3, 4, 5! ¡A huevo, 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 huevo! ¡Alecí, alecí! ¡Yo diría que vamos con las máquinas pesadas! ¡Vamos a sacarle una vez! ¡Máquinas pesadas! ¡Esos blancas! ¡Mira, mira! ¡Esos vehículos blancos que están aquí! ¡Me gusta! ¡Tranquilo, Ramiquitón! ¡No tienen licencia esos vehículos! ¡Sí que tenemos ventaja! ¡Oye, seguro que esto resistirá! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí va, ahí va! ¡Dale! ¡Vienen tus grúas por mí! ¡Ayuda! ¡Ahí va, ahí va! ¡Qué! ¡Bruro, pero eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Voy con la máquina pesada! ¡No! ¡Me mataron! ¡Marita, ven para acá! ¡Bruro, ten cuidado que nos roban acá! ¡Me están linchando, querida! ¡Ahí voy, chaval! ¡Adiós! ¡Muérete, pesado! ¡No! ¡Ya lo tomé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Párate, párate, párate! ¡Sucia, párate! ¡Se murió! ¡Vale menos uno, menos uno, menos uno! ¡Pillan de nuevo otro auto! ¡Tenemos que volver! ¡Preparen las defensas, Kenneth! ¡Preparen las defensas! ¡Me voy con mis cuatrimotos, manita! ¡Venganse! ¡Venida por mí! ¡Venga! Tranquilo, que allá vamos. ¡No te preocupes! ¡Allá vamos! ¡Tú tranquilo! ¿Sabes por qué? ¡Porque esto es guerra! ¡Guerra! ¡Ay, qué miedo! ¿Cuándo yo me voy? ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por la otra bandera! ¡Que si voy! ¡Que si voy! ¡Que si voy! ¡Uy! ¡Logramos, logramos, logramos, logramos! ¡Logramos, logramos, logramos! ¡Van a subir! ¡Van a subir, Kenneth! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, tranquilo! ¡No más! ¡Y tú también! ¡Venga! ¡Toma el posoto! Bueno, lo intentamos Bueno, manita Hay que ir a conseguirla, bro Tengo más que conseguirla ¡Oh! ¡Qué feo caso, amiga! Esto no se va a quedar así No, no, es que esto no se va a quedar así ¿Y quién lo decidió? ¡Vamos a dar un hito! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Eh! ¡Corre, corre, Alessi! ¡No me hagas caso! ¡Corre, corre, corre! ¡Llegamos primero nosotros a su base! ¡Corre! ¡No! ¡El quién hay, el quién hay! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué haces ese ojo to ahí! ¡Agárra! ¡Se jodó! ¡No tiene balas! 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 ¡Aguárrala, agárrala! ¡Agárrala! ¡Pillala tú! ¡Yo te defiendo! ¡Agárra tú también una! ¡Agarremos dos! ¡Ah, que se puede tomar dos! ¡Toma! Creo que sí ¡Agarra, agarra, agarra una! Vale, vale, yo voy por otra ¡Una andera! ¡Estoy corriendo, amigo! ¡Tengo tiempo si no hace ejercicio! ¡Corre, corre, 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 bro! ¡O sea, bro! ¡Sube con una bicicleta es más difícil de lo que pensaba! ¡Bueno, sí! ¡Sí, que yo! ¡Vale! ¡Ya, pues es que tú eres un chico fitness! ¡Yo no! ¡Agarró uno! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Agarré una! ¡Vámonos! ¡Voy yo por la otra! ¡Garré, bro! ¡Tú tranquilo! ¡Acá, Alexia! ¡Al otro lado! ¡Atrás, atrás! ¡Acá! ¡Es que esto es un ladrito! ¡Cuidado, que bueno! ¡Cuidado, que bueno! ¡Súbete, súbete por acá! ¡Súbete por ahí! ¡Alexia, apúrate! ¡Aquí estoy, amigo! ¡Buena, buena, buena! ¡La tengo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, perro, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, qué miedo! ¡No podemos dejarnos ganar, Rabito! ¡Yo fabrico mis propias opciones! ¡Con que nos robaron nuestras banderas, eh! ¡Exacto! ¡Ahora sí que pongo una mica de tractor amarillo! ¡Tractor! ¡Ostras! ¡Ahora, que lo veo, que lo veo! ¡Tiene nuestra bandera! ¡Anda muy lento! ¡No! ¡Yo pongo un tractor! ¡Ali, no quiero robar! ¡No, me quitaron la bandera! ¡No, no lo hemos compringado! ¡Me la quitaron, vámonos! ¡Vámonos, Rabito! ¡Con tu... no! ¡Férate, que no nos la quitaran, a no ser! ¡Que recuerda que nosotros aparecemos al lado, Toto! ¡Es verdad, amigo! ¡Eso es verdad, es verdad! ¡Y acá está la bandera! ¿Dónde está? ¡La recta! ¡No la bandera, tengo la bandera, tengo la bandera! ¡Hay una bandera en la rampa, acá, Play! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿En la rampa? ¡Hola! ¿Cómo que en qué rampa? ¿En qué rampa? ¡En la rampa roja! ¡Ah! ¡Esperate, que hay otra acá! ¡Hay otra acá! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Cuántas tenemos ahora? ¡No sé, bro! ¡Pero agarremos! ¡Pero es que me critican! ¡Corre, Rabito! ¿Y dónde se ponen las banderas? ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Acá hay una, acá hay una! ¡Agarro! ¡Vale! ¡No! ¡Tiene la que le quitamos! ¡La agarré! ¡Vámonos, panita! ¡Vamos! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso es un punto! ¡Let's go! ¿Cómo es que un punto aguardo? ¡No robaron uno! ¡Pero bueno, bueno! ¡Ya llegó la gorda! ¡Woohoo! ¡Oh, ostras! ¡Panita, panita! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, sí! ¡Plántalo! ¡Plántalo! ¡Puida, tenemos aquí la de abajo! ¡No la plantaste, sucia, baby! ¡Es asistito musulmana, Alexi! ¡Plante otra, planté otra, planté otra! ¡Plante, la planta! ¡Plante, la planta! ¡Plante! ¡Plante! Bueno, faltan dos ¡Tiene que ser un duble de puntos para empatarlos! ¡Vamos, que se puede! ¿Quién dijo miedo? ¡No! ¡Hay otra bandera por ahí! ¡Hay otra bandera por ahí! ¡Otra! ¡Vamos, vamos! ¡Migual! ¡Priente, frente, frente! ¡Cúreme, cúreme! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se me tiene esquivado! ¡No! ¡Corre! ¡Esquiva mis cohetes si puedes, animal! ¡Eso no es de nosotros! ¡No te esquivo! ¡Dizcaros, discaros, discaros! ¡Ahí te voy! ¡Ah, bueno! ¡Eso se coló! ¡Qué pedo! ¡Dispárale! ¡No tengo balas! ¡No tengo! ¡Cujibalas! 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 ¡Jajajaja! ¡Tengo balas de su fusil! ¡No! ¡Pero no voy por ahí! ¡Yo me voy en marcha para conseguir la otra! ¡Yo me voy en marcha para conseguir la otra! ¡Vamos! 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 ¡No se puede! ¡Kaplay perdía Kenai! ¡Kaplay perdía Kenai! ¡Ve una la bandera! ¡Ve dónde son las banderas! ¡Cure vaya bien! ¡Ve! ¡Espérate que tengo que subir! ¡Vamos! ¡Vamos a conseguir las últimas dos que nos faltan! Kenai, ¿dónde estás? ¡No! ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¿Dónde estás? ¡No te... ¡No! ¡Ey! ¡Qué sucia! ¡Qué sucia! ¡Ya mira tengo una! ¡No robaron una bandera! ¡No! ¡No robaron dos banderas guacho! ¡Ya ven! ¡Vámonos! ¡Carranera nos robaron! ¡Salió excelente plan! ¡Salió excelente! ¡Genial! ¡Genial! ¡No! 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 ¿Dónde estás? ¡No! 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 ¡Balas! 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 ¡Tengo balas! ¡No! 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 ¡Se escapa! ¡Ahí está! ¡Corre! 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 ¡Esa es mi venganza! ¡Bron! ¡El que la hay tiene una bandera! ¡Mátalo por favor! ¡No! ¡Panito! Es que... ¡Es que tenía poca vida! ¡Añúdale! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Corre, 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 Alessi, corre, corre Vamos a dañar esa sucia Vámonos, rápido, rápido Es que no sé andar en bicicleta Corre, 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 corre Acá está uno, acá está uno Lo reventamos Lo reventamos Hasta luego No, que lai Tan cerca, pero tan lejos Alessi, nos queda una bandera Nos queda una bandera Porque la otra la tengo asegurada Y escondida Creo que tengo la bandera Corre, 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 Alessi, corre, corre Corre, rápido a la base Corre, rápido a la base No te voy a dejar No te voy a dejar pingado, vente para acá Vanita, vanita, vanita Dale, dale, bro, dale, dale Ve a la base, ve a la base ¿Por dónde se subía? Por un lado, creo O no sea, os parkour, os parkour Uh, me subí a la rampa roja Por aquí no era Por aquí no era No, no Que si muero Juanita, tú tranquilo Que tengo otra bandera ¿Cómo? ¿Y qué lo decís? ¡Aquí te se susta! ¡Ni la! Vamos, lero, lero ¿Dónde se ponían las banderas, bro? ¿Dónde están las demás banderas, bro? Tengo, tengo pésima memoria Tengo la otra bandera, tengo la otra bandera ¡Aaah! ¿Estás a pringados? ¿Tienen miedo? No, no Solo que nos hacen la vida imposible De verdad, de verdad Porque no nos dejan ganar Y así, y así Pues nosotros comemos rico ¡Exacto! ¡Tengo la bandera! ¡También la tengo, también la tengo! Corre ¡No llegas las balas! la agarro la tengo ii tengo la ultima la llevo llevo la ultima uh uuu están acentuando afuera de nuestra base tener cuidado vengo el son de paz vengo el son de paz Sube rapido a Capley Mátalo Keney Mátalo No se donde esta no lo veo Vamos vamos Ganamos 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 A que puedan comer tranquilos Ganamos 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 Ganamos